Bienvenidos, bienvenidos a este su programa, tu bienestar al aire, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero, dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, vamos a continuar hablando de estos trastornos que son la gastritis, la colitis, la dragonitis, la esofagitis, la... O sea, todos, como dicen, todos los itis los tengo yo. Así es como llegan y me dicen, todos los itis los tengo yo. Ok, que es, bueno, generalmente nada más dicen, tengo gastritis y colitis. Nunca han llegado y me han dicho, tengo rectitis o tengo anitis, porque digo, les duele la cola, sería dolor del ano, entonces sería anitis. Entonces, no, no, nunca llegan y dicen eso, ni tampoco de la parte final del intestino grueso que es el recto. Tengo, doctor, hoy tengo rectitis. No, no llegan y dicen eso. Tengo colitis. O sea, están malos del colon, no de la cola, que quede bien claro. Entonces, hablábamos, pero antes de continuar, necesito gasolina. Y nada para eso mejor que un riquisísimo café. Ay, qué rico sabe el café, qué bárbaro. En días pasados me tuvieron que hacer una endodoncia. No, 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 qué cosa más horrible. Horrible, horrible, horrible de verdad, horripilante y horrible. En este, en esta endodoncia. Porque primero fue un conducto y luego fue otro. Y luego no pegaba la anestesia. Entonces, me inyectaron directamente en el conducto para anestesiar el nervio y poderlo quitar. Y luego ya dice, ¿te duele? Sí, sí me duele. Ah, vas a traer otra raíz. Tómala, tres raíces. Ay, no, la última dolió, como no tienen una idea. Y entonces, le dijo, ¿qué puedo? Le dije, ya después de que terminaron, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo comer? Pues que no mastiques, que sean alimentos blandos. Le digo, ¿puedo tomar café? Ah, claro, café, sí. ¿Puedo tomar paleta? Sí, sí, también puedo tomar paleta. ¿Puedo tomar mi carajillo? ¿Y el carajillo qué es? No, pues café y licor cuarenta y tres con hielito. Café expreso. Y me dice, ¿sabe rico? Sí, sí, sabe muy rico. Bueno, sí, doctor, puede usted tomarlo. Dije, lo bueno es que no me probieron mi carajillo. Mi carajillo tan rico. Bueno, bueno, no te distraigas, Gilberto. A lo que vas, vas. Y entonces, estábamos hablando del síndrome de intestino irritable. Fíjense bien, el síndrome de intestino irritable produce, ah, les decía, de cómo se hace el diagnóstico y los síntomas agregados. ¿Recuerdan? En eso nos habíamos quedado, que eran las ganas de seguir evacuando, el pujar, ya les decía también de lo del estreñimiento, la diarrea, la alternancia de pronto diarrea, estreñimiento. Y uno de los síntomas que más molestan al paciente y que es visible es el de la distensión abdominal, los gasesinos, o sea, la flatulencia, los movimientos de ruidos intestinales. Y eso les molesta muchísimo a los pacientes, pero mucho, 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 mucho. Ok. ¿Eso qué fue? ¿Hipo? ¿O un eructo mal fallido? ¿Qué es correcto? ¿Eructo o eructo? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Erupto con T o con C? Eructo. Bueno, lo correcto es eructo, pero eructo viene de eructo y viene de erupción. Por eso es que dicen, no, pues repite, ¿qué? ¿Repito plato o qué? No, 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 repite así, como rana, como sapo. Bueno, entonces les decía, el síndrome de intestino irritable, ¿a cómo me distraes, David? Yo con la concentrancia total en mi tema y tú haciendo caras, gestos, quitándote los lentes, poniéndotelos, este, jalándote el bigote, o sea, ¿qué onda? O sea, ya no me distraigas. Y bueno, este síntoma que es visible, que es el de la distensión abdominal y que los pacientes llegan y lo refieren como inflamación, y también les explicaba que la inflamación se da cuando un tejido se hincha y en este caso no está el abdomen hinchado, está abultado, está aumentado de diámetro, pero es porque hay una distensión abdominal. Bueno, esto obedece a que tenemos algo que en gastro, en medicina, hemos dado a conocer como la síndrome de distensión abdominal. Síndrome de distensión abdominal. Este síndrome de distensión abdominal, les voy a explicar en qué consiste, porque esto es bien importante. Fíjense bien. Nuestro intestino grueso tiene bacterias. Son bacterias que todo mundo las conocemos como la flora bacteriana. Estas bacterias a veces nos quieren vender la idea de que son bacterias buena onda. Y entonces, no, que protege tu flora bacteriana y que toma lactobacilos y que toma el yogur y toma el este y que toma el yakul y quién sea cuántas cosas que te quieren vender la idea de que con eso, bueno, vas a tener un intestino de poca mauser. O sea, en donde hagan de cuenta que hasta le pueden quitar el nombre de colon y le pueden poner el del calimán, en donde todos los males los vence. Usted échese su yogur, su yogur y verá que con eso olvídese. Pues sí, es una parte de la verdad. ¿Por qué? Porque de las bacterias que nosotros tenemos en nuestro colon, una parte, una pequeña porción, es la que se encarga de proteger la mucosa y que son los lactobacilos. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, bueno, lo vamos a dejar para el ratito, porque nos tenemos que ir a una riquisísima canción. Ya estamos aquí de regreso en este tu programa, tu bienestar al aire, después de este tremendo bisturizazo, en donde interrumpimos nada más ni nada menos que cuando estábamos hablando de las bacterias que están en el intestino grueso. En el esófago hay bacterias, en el estómago se mueren, en el duodeno ya no hay bacterias ni en el intestino delgado, en el colon, en el intestino grueso vuelve a haber bacterias. Estas bacterias, un porcentaje son lactobacilos que nos protegen del resto de estas bacterias que son bacterias muy, muy, muy patógenas. Hagan de cuenta como tener delincuentes fuera de tu casa. ¿Y por qué necesitamos tener delincuentes fuera de casa? Igual aquí, ¿por qué necesitamos tener bacterias patógenas? O sea, muy patógenas. Cuando se salen del intestino grueso, te matan. O sea, viene un cuadro de peritonitis que te cuesta la vida si no te atiendes. Una peritonitis te cuesta la vida. ¿Por qué razón tenemos estas bacterias? Porque nos ayudan en ciertos procesos digestivos. Es decir, estas bacterias degradan alimentos y elementos que nosotros no podemos degradar y por lo tanto no los podemos absorber, sobre todo algunas vitaminas. Entonces necesitamos que estas bacterias desbaraten productos para nosotros poderlos absorber. Es como tener delincuentes fuera de tu casa en donde los tienes controlados numéricamente, por así decirlo. Yo para cubrir mis necesidades necesito 100 delincuentes fuera de mi casa. Y de esos 100 voy a tener 10 lactobacilos en la pared de la barda para que me protejan de esos 100 delincuentes. Es porque están armados, tienen cachiporras, tienen pistolas, tienen qué sé yo. Y entonces los lactobacilos protegen la pared de los delincuentes que son 100 y que están afuera de tu casa. Tú agarras una pluma y le dices a los de afuera, oye, yo necesito que desbarates esta pluma y me des el resortito. Ese es lo único que yo necesito, el resortito. Todo lo demás tú te lo puedes quedar. Entonces las bacterias dicen, no, pues el trueque está bien porque me da de comer, me alimenta, me pago la renta, todo. Y él nada más quiere una parte. Entonces hacemos un trato y todos felices y contentos. El problema está en que si yo tengo síndrome de intestino irritable, voy a descuidar los buenos movimientos intestinales. Y también voy a descuidar que no sobrepasen su número estas bacterias. Es como tener conflictos familiares en tu casa que descuidas y dejas de proteger a tus lactobacilos y estos lactobacilos no checan y de pronto en lugar de tener 100 delincuentes, vas a tener 1,000, 2,000, 3,000 delincuentes afuera de tu casa. Eso se vuelve ya un serio problema. Ay, sí, para seguir hablando tengo que estar tomando café. Así de que ustedes disculparán, pero disfruten también su café. Ok. En este contexto empieza a haber bacterias de más. Entonces imagínate que son los delincuentes de más en tu casa, desbordan la barra, sobrepasan a los protectores e invaden tu casa y se meten al refrigerador y entonces se van a comer alimentos que tú, eran para ti, que tú no querías para ellos. Perdón. Que eran para ti. Bueno, igual acá el intestino. El intestino tiene sus bacterias, tiene sus protectores, numéricamente tiene que ser una cantidad, pero de pronto con la diarrea, el estreñimiento, el cólico, el gasesino atorado, la distensión, el este, que el otro, que el más allá, que fui, que vino, que tengo intolerancia, que tengo herencia, que son factores que adquirí en el desarrollo. O sea, todo eso afecta el buen funcionamiento de tu intestino grueso y las bacterias de la flora bacteriana empiezan a crecer numéricamente al grado que al rato son, en lugar de cien, en lugar de, así, son miles de millones de millones de bacterias. Esto se llama sobrepoblación bacteriana intestinal. Que quede bien claro, no es una infección. Son bacterias tuyas, tuyas, que lo que hacen estas bacterias tuyas, 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 lo que hacen estas bacterias es, ¿qué es lo que hacen estas bacterias? A ver, ¿en qué quedamos? Estas bacterias lo que hacen es ayudarte en ciertos procesos digestivos, pero cuando crecen numéricamente más de la cuenta, estas bacterias te van a causar un trastorno. Y estas bacterias en la casa, quedamos que desbordaban la barda y se iban al refrigerador. Estas condenadas y chinchurrientas bacterias invaden el intestino delgado. Y en el intestino delgado, ahí es donde yo tengo mis procesos de absorción de mis alimentos, que son míos, que me costó mi trabajo tragoneármelos, que tuve que pagar para tragoneármelos y que sean de beneficio para mí, no para una bola de delincuentes que están invadiendo mi intestino delgado y que yo no los quiero en mi intestino delgado. Entonces empiezan a comer los alimentos que no les corresponden. ¿Cuál es el mero problema de estas bacterias? Que deberían de estar en el intestino grueso, pero como tenemos el trastorno de diarrea, estreñimiento, diarrea y estreñimiento, alternancia y demás, esta alteración motora y descuidamos que no sobrepasen el número que debe de ser y que están invadiendo el intestino delgado y se empiezan a comer los alimentos que son míos y no de ellas, que estas bacterias en su crecimiento, otra vez, no, 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 no. Tenemos que irnos al bisturizazo. Tenemos que irnos, nos quedamos con estas bacterias en su crecimiento, más que en su crecimiento, en su alimentación. ¡Vámonos a una canción! Después de tremendo bisturizazo, ya estamos aquí de regreso en este tu programa, tu bienestar al aire. Yo soy Gilberto Priego y estamos aquí junto con un gran equipo. Ahí está Toño, ahí está David, ahí está Gaby y ahí están todos los que conformamos esta gran familia Radio Mujer. ¡Ay, Dios! Esta carrasperita amerita café, sí, sí, eso es lo que amerita, cafecito. ¡Ah, qué cosa más sabrosa! ¡Qué cosa más sabrosa! ¡Qué cosa más rica! Bueno, 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 ya Gilberto, está muy emocionante el tema, ¿verdad? Ok, estas bacterias para nosotros es un gran problema el hecho de que estén en nuestro intestino delgado donde no deben de estar. Porque miren, en el intestino grueso, estas bacterias en su metabolismo, ¿qué creen que producen? Producen gas, así es, producen gas, producen gas hidrógeno, gas metano, gas sulfúrico, los derivados del ácido sulfúrico son los que le dan lo apestoso a los gasesinos. O sea, cuando sale un gas tipo ninja y huele horrible, es precisamente por el ácido sulfúrico. Hay bacterias sulfurosas que producen este tipo de gas y bueno, pues, o sea, dicen, no, 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 pero ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hediondez? O sea, este se muere solo. Si lo huele, se mata solo. O sea, no se aguanta ni él. ¿Cuántas cosas no decimos, no? O sea, decimos que el ninja, que el este y que el otro. Ok, estos gases que producimos en el colon, es muy fácil expulsarlos en forma de pedernales. Pero si las bacterias invaden el intestino delgado, se van a comer los alimentos de nosotros que no son de ellas y estas bacterias en su metabolismo producen gas. Pero este gas queda atorado en el intestino delgado donde sí se absorbe. En el colon no se absorben. Estos gases se expulsan en forma de pedernales. Pero en el intestino delgado, que tenemos un gran poder de absorción, ahí producen el gas y se absorben. Y estos gases, bueno, si es hidrógeno, a lo mejor no pasa nada, pero si es metano, claro que vamos a tener un trastorno mayor en la motilidad de nuestro intestino. Entonces, podemos decir con seguridad que entramos en un círculo vicioso en donde más alteración motora del intestino de grueso y por lo tanto más producción de bacterias, más invasión de estas bacterias en el intestino delgado que van a producir más gas y ahí se va la ruedita. Esto se llama síndrome de distensión por sobrepoblación bacteriana intestinal. Vuelvo a repetir, no hay una infección. No, no. Estas bacterias no son de infección. Oiga, porque luego puede ser que diga el paciente, quíteme todas las bacterias. No, pues no te las puedo quitar porque son parte de tu flora bacteriana. No es una infección, son parte de ti. Es decir, tu colon debe de tener bacterias. O sea, yo no te las puedo acabar las bacterias. Por dentro tenemos bacterias. Ese es una parte. Cafecito, que este día lo amerita. Y entonces, ese gallito, ese gallito, ese gallito, quiquiriquí. Y entonces, estas bacterias, que las vamos a llamar sobrepoblación bacteriana intestinal que ha invadido el intestino delgado, podemos dar un tratamiento que acabe con las que están en el intestino delgado y que la sobrepoblación que hay sea acabada, pero no podemos matar a todas las bacterias porque es parte de nuestro intestino. ¿Cómo diagnosticar sobrepoblación bacteriana intestinal? ¿Es por sí mismo, igual que el síndrome intestino irritable, una variedad de intestino irritable o puede tener su propia esencia? Depende. Si el paciente no se queja de dolor abdominal y cambios en las evacuaciones, es decir, en la frecuencia y en la consistencia de las evacuaciones, entonces, si se queja de eso, decimos que es un síndrome intestino irritable que tiene además la variedad de diarrea, estreñimiento, alternancia y que está acompañado del síndrome de distensión abdominal por sobrepoblación bacteriana intestinal. Yo sé que está muy largo el nombrecito, que para cuando yo ya se lo terminé de dar al paciente, ya se fue el paciente esperando su receta, yo lo entiendo, pero es importante que lo comprendan, que lo entiendan como pacientes y si lo que quieres es cultura médica para que cuando escuches a alguien es que ya no aguanto esta panza, se me infla, se me llena de gases, no los puedo arrojar, esa es una de las manifestaciones, se me infla la panza y ya no los puedo arrojar los gases, ojalá me pudiera acomodar para aumentar gases y gases y gases, pero no puedo y luego esto se da durante el día, que es cuando comemos, llega la noche y se acuestan con la panza inflada y amanecen bueno con la panza planita, ¿por qué? porque estuvieron en ayunas y estas bacterias, si estás en ayunas no pueden comer, porque no hay nada que comer y por lo tanto no producen gas, ese es el meollo, ay que cosa más rica, alguien me decía, pensé que eran tazas de cerámica las que usaban ahí, no cállate, cállate la boca y los ojos como dicen, donde se nos caiga una taza aquí que la derrames por accidente, la mesa queda, pues es como una alfombra para amortiguar el rebote de sonido, por eso es que usamos taza cerrada, o sea que sea si se llega a caer, pues tú sabes que no va a pasar nada, ok, esta sobrepoblación bacteriana intestinal, ¿cómo la diagnosticamos? Primero por lo que nos dice el paciente, yo tengo que creerle al paciente, y segundo tenemos pruebas de aliento especializadas, para poder ver si hay esta sobrepoblación bacteriana, la prueba en específico se llama prueba de aliento con lactulosa, para el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana intestinal, ¡vámonos al bisturizazo con esta hermosa canción! Ya estamos aquí de regreso en este tu programa, tu bienestar al aire, recuerda que me puedes mandar un mensaje a través del 3310-19-0712, o me puedes hablar directamente al 3647-1883, o al 3122-1190, darnos tu mensaje, tu pregunta, y con todo el gusto del mundo, la vamos a resolver. ¡Ay Dios! Ese es un gasecino, ese es uno ninja. ¡Ay David, no te aguantas! ¡No te aguantas David! O sea, para eso está el baño David, y luego menos poniéndote ahí el micrófono pues. Le dio risa, es que cuando está nervioso se ríe. Bueno, bueno, bueno. Entonces, esta prueba es una prueba de, pues relativamente fácil de hacer. Miren, el, el, los alimentos como tal, los gases no se pueden absorber en el colon. Ya les había dicho. Los gases de degradación de estas bacterias no se pueden absorber en el colon. Cuando se producen estos gases en el intestino delgado, ahí sí se pueden absorber. Bajo esta premisa, entonces, le damos al paciente una muestra en una cápsula de lactulosa, que es una variedad de lactosa que no la absorbemos los humanos. La lactulosa no la podemos desbaratar nosotros. Esta lactulosa, en forma normal, llega al intestino grueso y las bacterias, estas bacterias que les digo que es nuestra flora, ven la lactulosa y la degradan y se la comen y producen gas que en el intestino grueso se expulsa en forma de, en forma de, en forma de, a ver, en qué forma se expulsan. Usted ya sabe cómo. Exactamente así, en esa forma. Ok. De esta forma, nosotros, si damos una cápsula de lactulosa y, David, por el amor de Dios, nos van a correr, David, nos van a correr, nos van a correr. Acuérdate que, que ese tipo de cosas no se hacen, o sea, no, no, no se deben de hacer. De veras, nos van a correr, nos van a llamar la atención, ya, lo borras, por favor, lo borras. Ok. Entonces, estas bacterias, cuando nosotros damos esta cápsula, si las bacterias no están en el intestino delgado, nada más en el grueso, es decir, no hay un diagnóstico de invasión de estas bacterias en el intestino delgado, algo que ya les dije, que se llama sobrepoblación bacteriana intestinal, esta degradación, este gas, se va a expulsar en forma de gasesinos. Pero si hay bacterias en el intestino delgado, se lo van a comer ahí en el intestino delgado, y van a producir metabolismo de gas. Ahí se salió otro. Metabolismo de gas. Este gas se va a absorber, y esta absorción de este gas, junto con los elementos de degradación de la lactulosa, que tiene carbono, que tiene el elemento carbono, se va a absorber, pasa la sangre, y se une al oxígeno, y se convierte en bióxido de carbono, el cual es eliminado en el aliento. Y entonces se llama prueba de aliento con lactulosa, para el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana intestinal. Si no hay bacterias en el intestino delgado, entonces, estas bacterias, si no hay, esta lactulosa se degrada en el colon, y se expulsa en forma de gases. Pero si sí hay bacterias en el intestino delgado, los productos de este gas van a ser absorbidos. Y tenemos elementos que son de hidrógeno, y elementos que son de metano, que son los dos grandes grupos de bacterias. Cuando tenemos sobrepoblación, tenemos bacterias que producen hidrógeno, que es un gas que no huele, igual que el metano, tampoco huele. Pero ¿quién le da el olor? Ya habíamos dicho, el ácido sulfúrico. Este hecho de tener bacterias en el intestino delgado de estos dos grupos, hace que tengamos una prueba para detectar el hidrógeno, y otra prueba para detectar el metano. Si el paciente tiene sobrepoblación bacteriana de los dos, las dos van a salir positivas. Si nada más tiene paridrógeno, va a salir positiva hidrógeno, y negativa metano. Si nada más tiene de metano, va a salir positiva metano, y negativo hidrógeno, porque son dos pruebas. Aquí en México, bueno, ya hay cada vez más laboratorio que puede hacernos la prueba con metano, pero habitualmente nada más se manda a hacer la prueba de hidrógeno. Si esta prueba sale positiva, se da tratamiento para sobrepoblación bacteriana intestinal productora de hidrógeno. Pero si sale negativa, pensamos que es por metano, y se da tratamiento para sobrepoblación bacteriana intestinal productora de metano. ¿Qué medicamento da? Y aquí es donde viene. Como la colitis nerviosa. Le damos antibióticos. Así es. Le tenemos que dar antibiótico, pero antibiótico que no se absorbe, y que nada más actúe a nivel intestinal. ¿Cuáles son los dos antibióticos que yo utilizo y que me da excelentes resultados? Rifaximina y niomicina. Y tenemos unos resultados impresionantes. Impresionantes en cuanto a mejoría. Lógicamente, bueno, todo este proceso lo tiene que, se tiene que hacer, pues en consulta, se tiene que dar una evaluación, mandar exámenes. O sea, no es un medicamento, no son medicamentos de autoprescripción. ¿Por qué? Porque recuerden que la distensión abdominal obedece al trastorno motor del intestino grueso. Bueno, vamos a continuar todavía, seguir platicando de esto en esta semana de trastorno funcional del intestino irritable. Lo que sí es que el tiempo ya se nos acabó. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Porque, porque, porque nuestro rey. El tiempo se nos fue, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Toño y David en los controles. Gabi, Gabi, la hermosa Gabi, ahí en la producción y un servidor Gilberto Priego aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no haya evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el siguiente día. Bueno, un día sí y un día no recuerden. Mientras, quédense con las guapérrimas y hermosas cisternas. Que Dios los bendiga.